Bueno, estamos con Víctor, Mara y Magalí del tercer año de la Escuela 107. Víctor, ¿qué vinieron a hacer al Consejo? A ver, contame. Vinimos a preguntarle unas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo principal del Consejo? Y otras cosas más. Bueno, Mara, ¿vos sabías lo que aquí se hacía antes de venir aquí? ¿Sabías lo que hacían los concejales? No, no sabíamos nada. Por eso venimos aquí a preguntarle muchas posibilidades que podría pasar para el futuro y tener una vida mucho mejor. Bueno, ¿qué le preguntaste? ¿Vos preguntaste algo? ¿Qué le preguntaron a los concejales? Es difícil ser concejal. ¿Y por qué? ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que había que tener la pos suficiente para tener un mejor mundo. Bueno, ¿y vos conocías el trabajo que hacían aquí? No, la verdad que no, porque antes nosotros, por ejemplo, no veníamos acá. Hasta ahora que la señora nos dijo que vengamos. Eso. ¿Qué les pareció cuando la señora les dijo, vamos a ir a visitar el Consejo? No, nos pareció bien y todos dijimos, sí, vamos a conocerlos a todos. ¿Les pareció bien o dijeron, oh no, qué aburrido? Yo dije, yo dije que estaba bien que nos vayamos así, conocemos un poco más. Una nueva expedición. Una nueva experiencia, qué lindo. Bueno, y ahora, ¿cómo te vas? ¿Te vas con información nueva y con conocimientos nuevos, no, Vito? Sí. Bueno, ¿y esto se lo vas a contar a tus amigos y a tu familia? Sí, a todos. Bueno, ¿qué sacaste de aquí? ¿Qué hacen los concejales, por ejemplo? ¿Aprendiste qué hacen los concejales? Discuten leyes. Discuten leyes, muy bien. Y para hacer nuevas leyes y nuevas cosas. Para poner un nuevo mundo. Y hacer proyectos, como la fiesta del Surubí, la fiesta de la guerra y todo eso. El Azadazo. ¿El Azadazo? ¿Estuviste en el Azadazo? Sí, ese. Estaba muy rico toda la comida. ¿Sí? Además que mi papá fue el ganador. Ah, tu papá fue el ganador. Cocina lindo tu papá. Participé en la fiesta del Surubí. ¿Vos participaste en la fiesta del Surubí? ¿Y sacaste algo, no? Ni mojarra. No, ni mojarra. Bueno, pero ahora chicos saben ya, cuando se hablan de leyes y cuando se habla de reglamentación, saben que salen de acá, pueden decir, yo estuve allí, ¿no? Sí. Bueno, ¿ahora esto lo van a tener que ir a volcar en la clase? ¿Van a tener que ir a contarlo a sus compañeros? Lo tenemos que tener grabado. Grabado en la cabeza. O escrito. O escrito. Bueno chicos, muchísimas gracias y felicitaciones. Sí. Gracias. 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 Gracias.